¡Ya voy! ¡Y ahí, si volviste! ¡Lista, dispuesta y pronto para el rey el boom! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh no! ¡Lo siento, si volviste! ¡Pero se cayó de mi cabeza lo que se haya adorado! ¡Oh! ¡Pudiste haberte lastimado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Espera que no era de vidrio! ¡Pero, pues, ella! ¡Qué respuestas, tú, mire! ¡Son nuevos zapatos de baile! ¡Parece, bechado! ¡Oh! ¡Lo siento, si volviste! ¡Pero estoy segura que no funcionará mejor! ¡Pero! ¡Pero! ¡No puede! ¡No puede! ¡Parece, bechado! ¡Parece, bechado! Yo morí una piruelita, me llevó toda la noche, pero no hice, pero ahora me veo tan cansado que no puedo ver bien. Ya bueno, ¿cuántos dedos aquí? ¿Estás segura de que estás tomado? ¿Pensé un momento que era tu pie? Vaya, me di condenada y me dieron condenada. ¡Col! ¡Col! ¡Aquí está tu amigo, una plaraña! ¡Aquí está tu amiga, una plaraña! ¡Col! 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 ¡Aquí está tu amigo, una plaraña! ¡No! ¡No bien!